Seguimos y en la otra ocasión referimos a los diputados que querían ser alcaldes o diputados federales y hablamos de un número, creo que ya se precisó, fueron 37 al final, aunque nada más 27 se retiraron. Sí, en realidad son 38 licencias las que se piden, son 37 para buscar cargos de representación popular, pero por ahí está un diputado del Verde que se fue a asumir un cargo en una asociación empresarial nacional y bueno, son 37 quienes buscan un cargo, pero hay 27 que pidieron licencia, es decir, otros 10 van a andar en campaña, van a estar buscando el voto para ser, en este caso, diputados federales, ya sea de mayoría o plurinominales, pero van a seguir cobrando su sueldo como legisladores. Yo creo que habría que ver si también... Aunque no van a estar trabajando como diputados. Habría que ver si no, también los otros 27 lo siguen cobrando porque no llamaron a su suplente, obviamente su sueldo está ahí y dudo mucho que lo vayan a dejar que se... Bueno, el compromiso tanto del presidente de la Junta de Coordinación como del secretario de Administración fue que regresaban todo y que por supuesto no les iban a pagar, que era sin goce. Eso es, así debe ser porque los otros que están en campaña de candidatos y recibiendo todas las prerrogativas, pues me parece que es cuando menos inmoral. Aparte van a estar cobrando por un trabajo que no van a estar realizando. El caso más simbólico es el caso del PRD, que son sus diputados se van, todos se van, los que no quieren ser diputados federales, que son una mitad, tres, otros tres quieren ser alcaldes, y solamente se queda uno. Y además entre ellos se fue su coordinador. Sí, efectivamente. Además está el caso de que tampoco los suplentes, creo que nomás a un suplente han llamado, ¿no? Solo llamaron al suplente de Oscar Sánchez, que es del PAN, porque fue el único que pidió licencia definitiva. Es el caso en el que se justificaba. El resto son licencias temporales, todos ellos planean regresar entre el 2 y el 6 de julio, pero bueno, evidentemente, pues este tiempo la legislatura, aunque solo trabaje con la diputación permanente, pues va a estar prácticamente vacía. Se van muchísimos presidentes de comisiones, se van varios diputados que son de los que más trabajaban, y bueno, es una legislatura, pues, prácticamente desecha la que se está quedando. Y además muy desconsiderados con sus suplentes, porque cuando menos les hubieran dejado que cobraran un mes, un mes y medio, ¿no? Y ni eso hicieron. Veamos, veamos a ver si realmente hay un ahorro en la Cámara y qué va a pasar con él. Claro, también queremos referirnos a la negativa de los miembros de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados Federal para dictaminar, más bien para aprobar un dictamen, en el cual este dictamen echaba abajo una iniciativa previa que facultaba a las radiodifusoras a bloquear sus señales en los estados para pasar del IFE. Consecuentemente, podían negociar el tiempo, comercializarlo, y es una cuestión de verdad que muy grave, que se aprobó en primera instancia, pero se regresó a esa iniciativa y ahora la van a dictaminar en sentido contrario, es decir, van a echar por tierra ese favor que le estaban haciendo a la radiodifusora, pero no se puede reunir la Comisión, creo que por ahí hay intereses y presiones. Sí, es lamentable que no ha habido quórum, que no llegan los diputados, y los diputados que no están llegando son los del PAN y los del PRI. Esos diputados que tanto se pelean, que tanto se culpan, son quienes parece que son los más interesados en beneficiar siempre a las televisoras. Sí, efectivamente, y según Guadalupe Acosta Naranjo, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara, que es del PRD, esto representa para los radiodifusores en tiempos de campaña una posibilidad de negociar tiempos que cuestan 5 mil millones de pesos al año. Así de importante es lo que están haciendo, pero quieren dar en la torre al IFE y a la propia ley, quieren en realidad ir a una contrarreforma en cuestión de medios. Sí, la verdad es que es lamentable esto que se está tratando de hacer y ojalá que los diputados también reflexionen. Como les habíamos mencionado, los diputados tienen cosas muy importantes que hacer, nunca le preguntan a sus representados, hacen lo que quieren y a veces no hacen nada, como está pasando ahorita. Sí, aquí hay una cuestión de que quieren congraciarse con los radiodifusores en tiempos de campaña. Es lamentable que antepongan intereses partidistas, intereses electorales, por encima de los intereses de la conveniencia social. Efectivamente. Y también queremos referirnos a lo que pasó en Veracruz, lamentable y condenable homicidio de una corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, que ocurrió el sábado, y la verdad que ahí ya se está convirtiendo en un estado muy peligroso para el periodismo Veracruz. En los últimos año y medio han asesinado a cuatro periodistas, además destruyeron, incendiando una instalación en un periódico. Sí, y bueno, la verdad es que fue asesinada con lo joven y violencia, al parecer estrangulada. Es algo que ha levantado muchísima indignación, por supuesto. De proceso también está reclamando justicia, se reunió con autoridades. Les dejó muy claro que no creen en las investigaciones y ni en las promesas de que va a haber justicia, porque lamentablemente en este tipo de casos, en los homicidios de periodistas, casi siempre quedan en la impuridad. Sí, esto pone de manifiesto una vez como el ejercicio de la libertad de expresión está amenazada por los intereses que son indiscutiblemente intereses criminales e indiscutiblemente delincuencia organizada, independientemente de que pudieran estar involucradas autoridades o no, pero definitivamente es delincuencia organizada. Por supuesto, y la verdad es que aquí hay una exigencia y además una obligación de las autoridades de investigar y de aclarar qué es lo que está pasando en este y en todos los casos. Sí, desde aquí de luego nuestra solidaridad con su familia y desde luego la condena enérgica a estos acontecimientos, la exigencia de las autoridades para que lo esclarezcan, cuando menos que una vez siquiera termine con la impunidad de la muerte de los periodistas. Efectivamente, tanto de periodistas como de todos los ciudadanos. Y también queremos tratar el tema de este señor, se llama Luis Miguel de N. Escalera, que fue delegado del CISEN aquí en el Estado de México, también lo fue en el DF y lo fue también en Chiapas, y fue sentenciado a seis años de prisión y una multa como de 17 mil pesos por los espionajes que cometió, incluyó a José Luis Cureño, a Ebrar, incluso también a la esposa del gobernador, y a políticos y a mucha gente famosa, empresarios también. Fue muy poco lo que le dieron en realidad y ya no era delegado del CISEN, ya hasta trabajaba por su cuenta, pero aprovechaba los contactos, la información y la tecnología que conoció en el CISEN y se dedicaba a esperar por su cuenta, cobrando desde luego el CISEN. Es muy poco, pero además le quitaron el delito de delincuencia organizada y le quitaron también el de cohecho. Y a sus cómplices lo dejaron libre a todos, precisamente como lo dejaron libre a sus cómplices, no lo podían acusar de delincuencia organizada, cuando indiscutiblemente un espionaje no lo puedes hacer tú solo. Sí, incluso habría que ver quién más podría haber estado involucrado, a quién más le interesaba que se espiara a todos estos personajes. Es muy difícil pensar que solamente era a alguien. Y además se habla mucho de espionajes que lamentablemente pues siguen registrándose, que todo el mundo sabe que existe. Y bueno, es difícil pensar que se pueda castigar a todos los que lo llevan a cabo. Sí, esto se derivó de una de las denuncias que hizo Mario Fairo Beltrones en el 2008, porque también lo estaban espiando a él. Y entonces, lo que tú dices es cierto, aquí también ha habido siempre una impunidad, y no es que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, lo que pasa es que están involucrados siempre intereses políticos y gubernamentales, muy poderosos, y no se hace nada contra ellos. La impunidad protege a este tipo de gente. Sí, no les interesa aclarar nada, también por eso es que está pasando, y hasta nos estamos acostumbrados a ser espiados. Claro, y en este mundo de violencia también creemos, Antorcha Capesina denunció que en año y medio se han ejecutado en el Estado de México a 34 choferes, y generalmente ellos atribuyen esto a las pugnas con las mafias del poder. Ellos lo dicen mafia a los otros grupos de transportistas, aunque también nosotros dicen que los de Antorcha son mafia. Entonces, por lo visto, ahí no hay buenos en el transporte, y el transporte sigue en la maquilla, sigue en la inseguridad, sigue en la ilegalidad, y sigue en la impunidad. Sí, la verdad es que ese famosísimo ordenamiento de transporte del que se hablaba pues no se ha llevado a la práctica. Es lamentable también que Antorcha se esté apoderando, y todos los grupos, por supuesto, se apoderan de la ciudad, desquician, afectan, y no pasa nada también, porque también hay impunidad. Se supone que es un delito lo que están haciendo. Y bueno, por otro lado, los bloqueos que hicieron ya otro tipo de transportistas de carga en las carreteras, en las principales carreteras que también prácticamente las asfixiaron y generaron muchísimos problemas a los ciudadanos. Sí, también yo creo que la actividad transportista también está en mano de grupos reducidos y que en la práctica se convierten en verdaderos poderes fácticos. Aunque esos transportistas, bueno, en el caso de los que bloquearon las carreteras, tienen demandas que también son muy justas, porque hablan de que los policiales se extorsionan, de que sufren asaltos, les piden cuotas a los delincuentes, no hay seguridad, además de que están en contra de que viajen dobles remolques porque generan accidentes. Y bueno, me parece que sí tienen que analizarse. Sí, yo creo que deben de atenderse a las demandas que son... Que alza los combustibles. Pero que no debería necesitarse que causen problemas a terceros para que la autoridad actúe, la autoridad debe actuar siempre y debe de resolver los problemas sin que le estén presionando y sin que estén creándole problemas a toda la gente. Sí, eso habla también de omisiones, de que no se está trabajando y es, por supuesto, responsabilidad de la autoridad y en este caso son las autoridades federales. Así es. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Macario, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes y bueno, ojalá que nos pueda seguir en otro programa y en nuestra página www.com.ar2030.wordpress.com www.com.ar2030.wordpress.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!